Hola Julio cómo está? Muy bien gracias. Ok, ha sido cuatro meses de que le hicieron la cirugía de la NEAF. Cómo se siente? Bien, me siento muy bien. Agradecido por lo que me han hecho. Y cómo fue el tratamiento? Cómo le hicieron la cirugía? Pues para mí estuvo muy bien, no tuve ningún problema. Nunca he tenido miedo al dentista, esa es la cosa. Fue doloroso? No, para mí no. Para usted no? Ok. Y cuál sería la parte peor de la cirugía o del proceso? Pues honestamente para mí no ha sido nada. Nada? Todo ha sido bien? Pues sí, porque el único problema tal vez que todos dirían es la forma de tener que comer. Pero si uno sabe hacerlo y aceptarlo, para mí no hay problema. Ok, muy bien. Qué consejo le daría a alguien que tendría esta primera edad? Que se hiciera el tratamiento. El tratamiento? Sí. Ok, muchas gracias. No, de nada.